Pongo a pensar, es difícil cómo mantenerse a un técnico después de estos números. Es muy difícil y yo respeto por supuesto todas las opiniones y me encantaría escucharlas de parte de Rodro y de Chelo y de Bruno. Después de estas estadísticas, ¿cómo defendemos o cómo decimos, o cómo, si estuviese aquí enfrente de Hugo Gama en la comisión normalizadora, ¿cómo le decimos no, Hugo Pérez tiene que continuar Chelo de Tranquil? Porque no se ha trabajado. No se ha trabajado previamente para poder obtener, para pensar que una estrategia y que el hecho de tener un técnico que les diga que los ordenen en la cancha, esa es la solución final para esto, es decir, no se ha trabajado durante muchos años para tener una selección o un grupo de jugadores o una generación de jugadores que pueda llegar a decir, podemos hacer la diferencia y ponemos a un técnico que de alguna manera los ordene y entonces esto va a funcionar. Ese es el tema. Es el tema. Se puede trabajar en crear una dinámica de trabajo, en crear un estilo, en la selección mayor y no significa que esta generación de jugadores va a dar en el clavo inmediatamente y en la primera oportunidad o en la segunda oportunidad ya va a ser todo listo, sobre todo después de lo que ha pasado. No tenemos federación de fútbol. Tenemos un comité de regularización que no ha podido generar un proyecto. Los técnicos se llevan a un equipo, a una selección para ganar. Son 22 partidos en que no se perdió y 23 en los que se perdió. Pero te pregunto, ¿cuántas veces enfrentamos a Panamá? ¿Cuántas veces enfrentamos a Costa Rica? ¿Cuántas veces enfrentamos a Estados Unidos? Para que tenga un proyecto deportivo. ¿Vos crees que en otro equipo, en una federación, en otra federación... No puedes comparar ninguna federación con la federación de El Salvador. En cualquier... No, como no. Es fútbol al final. Con la de Nicaragua. Con la de Nicaragua comparémonos, si quieres. Pero ¿te parece que en cualquier federación te dicen no hay que aguantarlo con esos números? Sí. Ok. Depende de que no. ¿Podemos ver la tabla otra vez? Sí, por favor, veamos. ¿Podemos ver la tabla otra vez? Porque te digo una cosa. Vi en redes sociales una tabla diciendo, por ejemplo, el récord de la gestión anterior de Carlos de los Cobos. Claro, pero es que cuando estás en la Liga B de CONCACAF, las Islas Virgenes Británicas le ganas 80 veces y acabas con 80% de victorias. Hugo jugó una octagonal, donde se tuvo que enfrentar a ida y vuelta con Estados Unidos, con Canadá, con México. Entonces, esos 23 partidos perdidos, jugó contra Japón de visita. Para mí, estos números no significan nada. No significan nada para vos. No significan nada. Tampoco los 13 partidos sin victoria. No, vamos a ver. Es que hay que saber interpretarlo. Para mí, si vos jugás una octagonal y tenés estos números, sos el salvador, para mí no necesariamente es un récord negativo. Es como que juzgues a San Marino porque siempre pierden las eliminatorias europeas. No, mira cómo ha mejorado tal vez con rivales de un nivel parecido. Y si me decís, bueno, sí se puede juzgar por el resultado del domingo, por ejemplo. Y de Martinique, de Nicaragua, de Guatemala también. Nicaragua no, porque no estábamos ni entrenados para ese partido. Y no lo querían jugar. Yo creo que los partidos, los partidos como los Nicaragua. A ver, pero el partido está en el récord. Pero si hubiéramos obligado a jugarlo por temas económicos, por la crisis administrativa. Chelo, pero el partido está en el récord, aunque no hubiesen querido jugarlo o no. Y no me importa si está en el récord o no. Y no me importa dónde lo pongas. Entonces, si te viene Paz y te dice, bueno, yo contra Chela Jun no estaba completo. ¿Le vas a creer? ¿Le vas a decir Valle? Sí, claro. Ah, ok. Perfecto. Decía Chelo. No, yo decía que el partido con Guatemala y Trinidad y Tobago en Liga de Naciones, sí me parece que se pudieron haber ganado. Creo que el Salvador tiene mejor plantel que Trinidad y Tobago, por ejemplo. Ahí sí puede haber un criterio técnico para criticar a la gestión. Pero son algunos partidos. Pero si me das el balance entero y tenés un montón de partidos con Estados Unidos y México y Panamá, para mí ese récord de esa tabla no significa nada. Bruno, ¿a vos qué te dicen esos números cuando vemos los números de Hugo Pérez? Me dice y me refleja la crisis del fútbol salvadoreño. Lo que él dice, lo que dijo ayer, el fútbol salvadoreño está en la calle. Es la crisis. Ah, ojo, los jugadores que están en la selección nacional no son y no provienen de la liga local. Son jugadores salvadoreños igual. Son jugadores que tienen un nivel de participación en sus ligas extranjeras también bastante limitado. No estamos hablando que hay alguna estrella en ese equipo. Es un equipo que necesita mucho tiempo para ser trabajado y que obviamente acá no hay paciencia para darle esa oportunidad de trabajo. Claro, tú ves esos números y dices, hombre, sí, no puede seguir una persona que tenga esos números al frente de un equipo de fútbol. Pero están otros números, por ejemplo, 12 partidos jugados en liga centroamericana, una victoria, un gol en el último segundo, en el último suspiro contra un equipo nicaragüense jugando de local. Y de ahí 11 derrotas. Busque usted la que más le gusta, busque usted la que le da más goles, la que le da más plusvalía, la que le da el cambio de la moneda local o de lo que sea. 4, 5, todos fueron así. Ese es el reflejo de nuestro fútbol. Para los que dicen que Hugo Pérez ha visto de menos a la Liga Nacional, 12 partidos, apenas uno ganado en 45 días, en 40 días. Ese es el reflejo de la Liga Nacional de donde tendría que ir a sacar, según algunos, jugadores de fútbol que ya los ha probado, ya jugaron en selección desde hace ratos y no dan la talla. Entonces, yo creo que es un mix de un montón de situaciones donde el relleno que tiene cualquier seleccionador nacional, no lo digo por Hugo Pérez, necesita un montón de tiempo para trabajar. Y no lo tiene porque ya sabemos cómo se maneja en el tema de selecciones, la fecha FIFA, etcétera, etcétera. Y por los futbolistas que tenemos, tanto los que vienen de fuera como los que tenemos acá, es muy difícil hacer un equipo ganador, hacer un equipo competitivo.